Manuela, ¿cómo estás siguiendo esta etapa de tu vida? Que profesionalmente supongo que estás encantada con el éxito de Velvet. Sí, muy contenta, muy contenta porque lo de Velvet está siendo un fenómeno. Todo el mundo está deseando que volvamos porque hemos tenido un pequeño parón en Navidad y ya estamos el lunes otra vez en emisión. Mi personaje ha ido dando un montón de cambios y todo eso me ha enriquecido mucho. Manuela, se acerca el día de San Valentín. ¿Os gusta celebrar este día, el 14 de febrero? Pues San Valentín ni me va ni me viene, la verdad. Yo intento repartir mi amor y estar feliz todos los días del año. A mí San Valentín puede ser cualquier día y cualquier día puede ser maravilloso para hacer un regalo, para disfrutar de una velada romántica. ¿Lo celebrarás enamorado este de San Valentín? Todos los días lo celebro enamorado. Si todo va bien yo estaré en Colombia, tirada en la playa de Cartagena o no sé dónde pero me voy a ir a pegarme unas buenas vacaciones. Están guapísimas otras de las chicas pero no sé si has visto Manuela Bellez, viene impresionante. La he visto antes, la he visto en casa.